¿Qué está pasando? ¿Qué tal les ataque? ¡Vas a ser derrotado! Ese es nuestro estilo ¡Oh sí! ¡Que comience la fiesta! ¡El hilo es perfecho! ¡Oh sí! ¡De eso estaba hablando! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Te extraño a mis papás ¡Ah! ¡Cambió de opinión! ¡Quiero estar con mi mejor amiga en eso! ¡Lo logré! ¡Sí! Abandonada, obligada a construir mi propia casita Haya de guaples viejos y duros para poder sobrevivir Comida y refugio al mismo tiempo ¿Qué se que el ching se ha encargado de eso? ¡Sí! ¡Se fue bien! ¡Comprar a una moto! ¡Se convirtió en presidente! ¡Fueron piratas! ¡Escribió una canción! ¡Viajara al espacio! ¡O se chaga en el sillón! ¡No veas en Cartoon Network Up! ¡Todas las novedades de la semana y mucho más! ¡Se inicia sesión! ¡Cartoon Network Up! ¡Todo lo nuevo! ¡Contema cabro! ¡Dónde están las cosas suceden! ¡Victor Valentino! ¡No!